Ese quizás fue uno de los momentos más potentes de tu adicción, quizás, o todavía no tanto. No, 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 yo ahí... Por las fiestas digo yo como tanto. No, no, pero es que me tomaba mis copietas y la piola y todo. No, sí, después vino el consumo como más recreativo, en pequeñas ocasiones, y después ya se fue incrementando, después ya el lunático se incrementó mucho más. ¿Sabés cuándo vino? Cuando llegaron las lucas. Porque después me contratan como animador, llegaron las lucas, el ser conocido, y ahí no me supe manejar. Porque puta, llegaba a todas las discotecas, llegó el huevo, igual me daban todo gratis, y ahí como que se incrementa más el consumo y ya después ya me creía el dueño del mundo.